Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Rifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile. Hoy mi reseña se va hacia Suecia con una banda de la cual se está hablando mucho de este último disco. Es una banda de la cual ya tiene su cierto recorrido y su nombre ya puesto en la escena del metal, sobre todo en el metal un poquito más underground. Aunque también es un poco más reconocida en algunos circuitos. Me refiero a la banda sueca Scar Symmetry. Scar Symmetry es una banda que partió a mediados de los años 2000 con esta especie del death metal de tinte melódico, con algunos pasajes progresivos, de gran nivel, haciéndolas las cosas muy bien. Yo nunca fui un seguidor muy acérrimo de la banda, siempre de Scar Symmetry fui más como de canciones. He escuchado canciones de todos sus discos, pero canciones sueltas. Nunca me he dado el tiempo de escuchar un disco completamente como tal para analizarlo. Creo que en algún momento publiqué, o sea, escuché el Holographic Universe que me pareció un buen trabajo, pero nunca tan detallado de ponerle más oreja y más atención como debía a lo mejor haberlo hecho para tener una idea más clara de lo que es el concepto y la música de Scar Symmetry. Es por eso que ahora les vengo a reseñar y traer lo más nuevo que está ahí dando la banda bajo el concepto de este disco como tal, sin tomar en cuenta su discografía anterior, ya que no puedo dar un análisis más en detalle, ya que desconozco en específico lo que es su discografía anterior. Pero me voy a centrar solamente en este trabajo del año 2023, el cual salió hace muy poco, que se llama The Singularity Fase 2 Cenotab. Esto vendría siendo, como ustedes pueden ahí ver, está la fase 2, ya que en el año 2014 salió The Singularity Fase 1 Neo Humanity. Estaba diciendo la segunda parte de un disco más bien conceptual. Igual, el trabajo tiene una portada bastante interesante donde se ve esta especie como de un alien con unas alas ahí, creo que está todo basado en todo el concepto que maneja este disco, sobre todo este con el anterior, van haciendo como una cosa más bien conceptual entre ambos trabajos. El fondo, la combinación de colores no me gustó tanto, todo tan claro, me hubiese gustado alguna combinación mejor, en el ámbito de los colores, de la luz y de la sombra, pero bueno, no está mal la portada tampoco. Son 11 canciones, 58 minutos de duración y está editado por el sello Nuclear Blast. ¿Qué es lo que nos presenta Scar Symmetry en este disco? Creo que la banda se encuentra en un estado de su carrera en el cual tiene las cosas muy claras, saben bien para dónde enfocar su música y creo que están con la idea y la parte de la producción, en el ámbito de lo que es la composición de cada una de sus canciones, en un estado de gracia. Creo que el disco tiene mucha frescura, se siente como algo moderno, actual, pero a la vez tiene la fuerza, la brutalidad, que esperaríamos encontrar en un disco de death metal melódico, pero también lo mezcla con lo que es la melodía, la parte instrumental, y sobre todo esos toques progresivos que le va dando a su música de gran, de gran nivel. Creo que la banda aquí maneja toda esa mezcla que ya la habíamos visto en, por lo menos yo reconozco que solamente la había conocido en canciones anteriores, pero creo que aquí lo desenvuelve de una forma bastante orgánica, no se siente nada forzado, todo fluye muy bien, y me gustan las partes en donde manejan todo este death metal melódico de gran nivel, con mucha fuerza, garra, rápido, en donde la batería te va machacando todo el rato, pero siempre también con unos riffs y una melodía que está ahí de fondo, aportando toda esta parte un poco más rica, lo que es la parte instrumental, y también con esta combinación de voces, ¿cierto? Tenemos las voces harsh, las voces más agresivas, y también mezclado con las voces más limpias que le van dando todos esos cambios, esa dinámica a cada una de las canciones de Scarsimetry, que me parece que está muy bien y de manera acertada. Tal vez la voz limpia puede sonar un poco azucarada, demasiado limpia por el momento. A mí me hubiese gustado en algunas ocasiones un poquito más de peso en la voz limpia, no que sea brutal porque ya la tenemos en la voz agresiva, pero con un poco más de contundencia. Pero es solamente una apreciación y por momento, pero me parece que esa combinación que hacen queda de gran forma y lo saben ocupar muy bien. Cuando se mete la voz limpia es cuando encontramos los elementos más melódicos y las partes que te llevan por terreno mucho más progresivas. No es que el disco sea netamente un metal progresivo en sí, pero hay elementos, hay cierto aire que te lleva por esos territorios más progresivos. Hay canciones que sí funcionan por el lado más progresivo. Por ejemplo, la última, Zenotab, escuchar a un Dream Theater enloquecido y bastante furioso. La parte inicial de Zenotab es muy progresiva y virtuosa, que de verdad me encanta como parte de esa canción, que vendría siendo la última del disco. Chrono Nautilus, la canción que abre este trabajo, también parte con todo, agresividad, dead metal, cañero, y después se va mezclando con toda esta faceta más melódica y también con estos tintes más progresivos. Siempre vas a escuchar un aura, un aire por ahí, de modernidad. Se nota que es un disco fresco que está relacionado con sonidos más actuales. No es que te lleven por territorios muy, muy modernos, que hacen algunas bandas que llegan a sonar casi pop, sino que en cuanto a la producción, el sonido, la ambientación en la cual está ejecutada cada uno de los instrumentos, te lleva por territorio que tú dices algo fresco, algo actual, no algo que suena añejo. Y eso creo que pasa también por la producción, que sabe sacar de muy buena forma ese sonido más actualizado, pero sin perder la fuerza y el sentido del norte de lo que es la banda. Las canciones, como les digo, funcionan muy bien, tienen dinámica, se escuchan entretenidas, no te aburren porque hay cambios de ritmo, hay variaciones, hay agresividad mezclado con esta tonalidad más melódica, muy buenos riffs, muy bien trabajados, todo se escucha muy nítido y también vas a encontrar partes más ambientales, un poquito más atmosféricas, algunas partes un poquito más grub. Entonces, todo eso te va llevando por terrenos que tú dices, estamos en un álbum bastante entretenido y muy bien trabajado. Hay canciones como A Voyage With Tailored Meteors, la canción número 9, en donde se meten de lleno lo que es el, perfectamente podrías hacer una canción de hipócrisi, cierto, con ese death metal melódico cañero y muy en la onda de lo que es hipócrisi. O sea, bebe mucho de bandas como Hipócrisi, de lo antiguo Tar Tranquility, pero aquí también Scar Symmetry, que creo que ya tiene su base y su sonido un poco más establecido, en donde sabe mezclar, como les decía, esta parte, la brutalidad con la melodía, con este toque de los que el progresivo, ambientaciones y sobre todo esta dualidad de voces, también le va dando un sonido y una personalidad un poquito más propia, sin notar ser una copia de otro grupo. Me parece un disco bastante entretenido, muy bien trabajado y muy disfrutable de principio a fin. Un muy buen trabajo de Scar Symmetry, después de bastante años que no sacaban nada nuevo, este de Singularity Fase 2, Zenotuff, para mí un disco muy destacado este año 2023. Tal vez no va a ser uno de los mejores discos para mí del año, tengo otros predilectos hasta el momento, pero eso no quita que sea un gran disco bastante disfrutable dentro de la faceta del death metal, más melódico, un poco más progresivo, y que no te da esta brutalidad, tal vez de ese death metal un poco más, de otras bandas que son más clásicas dentro del estilo. Pero si esperas encontrar un death metal que te entregue un poco más de virtusismo, de técnica, de progresivo, y sobre todo de melodía hasta faceta dual en las voces también, tienes que escuchar este disco de Scar Symmetry llamado The Singularity Fase 2, Zenotuff. Un gran, gran trabajo. Así que bueno amigos, como siempre les digo, ustedes son los principales críticos, me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este trabajo, y recuerden también si quieren hacer algún tipo de aporte al canal, les dejo mi enlace en la cuenta de Paypal, cualquier aporte será bienvenido. Y para cualquier tipo de contacto, consulta o algo más personal, les dejo mi dirección de correo electrónico también en la descripción. Así que bueno amigos, hasta acá dejamos el video del día de hoy y nos vemos pronto en un nuevo videito. Cuídense, que estén bien. Chau.